En Iquitos se receptan víveres, agua y ropa para amnificados por el sismo de 5,8 grados en Esmeraldas. Para ampliarnos los detalles, nos contactamos con Cristina Cabezas, quien se encuentra en uno de los puntos de donación. Cristina, adelante con su informe. ¿Qué tal María Antonieta? Amigos televidentes, buenas tardes. Nos encontramos en la planta central del Patronato San José, en donde ya inició la recolección de víveres, alimentos no perecibles, agua y colchones para los damnificados de la provincia de Esmeraldas, tras el sismo de 5,8 grados en la escala de Richter. Este es uno de los tres puntos que se han establecido para las donaciones de la ciudadanía. Nos encontramos con el director de comunicación del Patronato y le consultamos en dónde están ubicados estos centros y puntos para que la ciudadanía pueda entregar sus donaciones. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias a Telerama. Cristina, la gente puede acercarse aquí a la planta central del Patronato Municipal San José, en la ciudad de Quito, en la calle Chile, OE648, entre Benalcázar y Cuenca. También en el Centro de Experiencia del Adulto Mayor, el 60 y Piquito, en el sur, en la calle de la ecuatoriana, OE621 y Rita Lecumberri. Y en la zona norte, en la planta central de la empresa metropolitana de Agua Potal y Saneamiento, la IMAPS, en la avenida Mariana de Jesús, entre Alemania e Italia. Y las cosas que nosotros pedimos, como tú bien dices, son alimentos no perecibles, porque es lo importante, es la cosa del día a día para estas personas. También agua potable, agua en bidones y también carpas o colchones que les sirvan a las personas para que puedan pernoctar, porque sabemos que hay 700 familias que quedaron sin techo. ¿Cuál ha sido la respuesta de los quiteños hasta el momento, en estos días, que ya han iniciado la recolección de estos víveres y alimentos no perecibles? Bueno, tú estás viendo lo que nosotros hemos recibido hasta esta hora. El día de ayer también recibimos una menor cantidad. Con la ayuda de la difusión que hacen los medios de comunicación, esperamos que la solidaridad se reactive, sobre todo porque sabemos y entendemos que los daños no son como lo que muchas personas creo que piensan que no son mayores, pero realmente sí hay una afectación y hay muchas familias que están sin techo en este momento y necesitan de esa solidaridad. Las autoridades esmeraldas también lo están refiriendo y necesitando la ayuda. Se contactaron con el municipio de Quito por toda esa activación que sucedió meses atrás a raíz del terremoto en Manaví. Así es que nosotros con gusto lo estamos haciendo como patronato, receptando esas ayudas y además lo vamos a canalizar a través de otra fundación que también es muy reconocida y prestigiosa a raíz de lo que sucedió en abril, como es la Fundación CARE. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes una vez que hayan respetado? ¿Hasta cuándo van a esperar para poder enviar estos alimentos? Bueno, hasta el día viernes nosotros vamos a receptar las donaciones de parte de la ciudadanía, de la gente de Quito y con Fundación CARE de Carla Morales nosotros vamos a enviar esto a Esmeraldas. Ellos son los que van a estar haciendo la entrega directamente. ¿Hay alguna recomendación en cuanto a medicinas? Entendemos no se están receptando este tipo de medicamentos, por ejemplo que la gente se automedique que está ubicada ya en la provincia de Esmeraldas. Sí, no hemos puesto entre los requisitos de que traigan medicinas justamente porque mientras no haya un seguimiento médico de especialistas en el caso, pues es arriesgado nosotros tendríamos que entregar medicinas que además puedan estar caducadas o sean contraindicadas. Entonces, mientras tanto es el tema de alimentación, no ropa, eso sí, por si acaso, no necesitamos el tema de vestuario porque no es la urgencia de la población allá, sino el tema de alimentarse o tener comida reservada o guardada para poder seguir comiendo. Bien, muchas gracias. Eran las declaraciones de Freddy Lobato, comunicador del Patronato San José, a propósito del inicio de la recolección de víveres y también alimentos no perecibles para los ciudadanos que fueron afectados por el sismo de 5,8 grados en Esmeraldas. Ustedes continúan con más información. Buenas tardes.